Esta es nuestra imagen del día. En Colombia no aprendemos de las experiencias vividas y seguimos improvisando en las políticas públicas en todos los sectores. Pese a la crisis de los años 1982, 1992 y 1993 y una más en el año 2009, por la falta de generación de energía eléctrica el país no aprendió. Las advertencias que desde diferentes sectores se hicieron al gobierno nacional, al ministro del ramo y al sector de la industria generadora de energía cayeron en oídos sordos y hoy nos tienen a portas de un inminente racionamiento. La razón de esa indiferencia se debe a que la mayor parte del sector está privatizado y las leyes de mercado son las que rigen la operación del sector de producción de energía. No importando los dineros pagados por todos los colombianos al fondo de confiabilidad, los mismos que hoy estarían en paraísos fiscales. Pese a todo esto, hoy el presidente Juan Manuel Santos llama a que los colombianos ahorremos energía durante los próximos 15 días para evitar el inminente apagón. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Gracias por elegirnos. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Dineros del cargo de confiabilidad se lo robaron y están en paraísos fiscales, asegura senador Alexander López. Racionamiento de energía sería entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, propone operador de mercado eléctrico al gobierno nacional. Experto propone tres maneras confiables de ahorrar verdaderamente energía. Masiva protesta de mototaxistas en Barranquilla. Reclaman derecho al trabajo o alternativa laboral. Aseguran que policía les impone comparendos abusivos y les inmoviliza las motos sin razón alguna. Taxistas amenazan con paralizar Barranquilla si no se regula venta de taxis en la ciudad. El chiqui de 13 años por poco mata a puñal a una mujer que lo denunció por robo. Habitantes del barrio aseguran que es el terror de las Malvinas. Condenan a 24 años de prisiones alcalde de Bogotá Samuel Moreno. Juez lo llamó ladrón de cuello blanco. 13 peloteros colombianos en la pretemporada de las Grandes Ligas han sido invitados. ¿Quiénes son? Les tengo la información en minutos. Y en las noticias del entretenimiento les tengo todos los detalles de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Esto y mucho más como siempre al final de la emisión. Ya nos vemos. ¡Adiós! Muchísima atención el senador Alexander López solicitó a la Fiscalía que investigue al exministro de Minas y Energía y los miembros de la GREC por sus presuntas responsabilidades en el desvío de los recursos del cargo de confiabilidad. Aquí está el informe. Los más de 14 billones de pesos que pagan los colombianos desde el 2006 en el denominado cargo de confiabilidad, que no es otra cosa, una especie de seguro, ante una crisis energética como la que hoy atraviesa el país, volvió a ser tema de debate. El senador del Polo Democrático, Alexander López, volvió a denunciar que los dineros de este cargo de confiabilidad se lo robaron y que están en paraísos fiscales. Pero esta vez pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría investigar las responsabilidades que tendría el saliente ministro de Minas y Energía, Tomás González, además de los miembros de la GREC. Según López, son ellos quienes deben responder por estos dineros y además dar explicaciones de por qué no protegieron los recursos públicos y no haber adelantado acciones necesarias para evitar el inminente apagón que viviremos los colombianos en próximos días. Y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche sería el horario en el que se realizarían los racionamientos de energía en el país. Así lo dio a conocer hoy el operador del mercado eléctrico XM, quien propuso al Gobierno Nacional realizar los racionamientos programados por un periodo de 6 semanas, es decir, un mes y medio, y con monitoreos semanales, según el operador, de esta forma se lograría ahorrar un 5% de la demanda mensual. La propuesta está siendo analizada a esa hora por la ministra de Minas y Energía encargada, quien tiene la decisión final. Y ante el anuncio del Gobierno Nacional de ahorrar el 10% de energía, el experto en temas de energía, William Mercado, propone tres medidas que servirían para reducir dicho consumo. El pasado 3 de marzo, las noticias anunció que pese al mensaje de tranquilidad del ministro de Minas y Energía, el inminente racionamiento llegaría las próximas semanas. A más tardar el 15 de marzo, los colombianos tenemos que estar preparados para afrontar racionamientos entre 4 y 5 horas diarias, que es con lo que vamos a poder aportarle al país, que por lo menos podamos disfrutar de unas 19 horas de energía en el resto del país, para que no se vea afectada ni la industria, ni el comercio. Hoy el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, lanza en la campaña A Pagar Paga, que busca que los colombianos ahorren energía, desconectando los electrodomésticos que no estén usando. Pero para los expertos, un problema de esta magnitud requiere de grandes soluciones. Estas serían tres de las propuestas. La primera, reducir los horarios del alumbrado público. Debería arrancar de 7 a 12 de la noche, lo que son los lunes a viernes, o lunes a jueves, y estaríamos ahorrando casi 7 horas de consumo de energía. Dos, pico y placa para el bombeo en los acueductos. Determinar días pico para el tema de poder sacar esta agua subterránea y llevarla al transporte a los usuarios. Y por último, las industrias deben someterse al horario valla. Orientar un poco más el tema de la producción en la industria, en aquellas horas valle, en donde efectivamente la energía es más barata. Ante esta situación, la responsabilidad quedaría en manos de las autoridades regionales, como gobernadores y alcaldes, quienes deben tomar las acciones para hacer cumplir dichas medidas. Y no esperes más para tener tu casa como siempre la has soñado. Adquiere electrodomésticos, muebles y tecnología. También puedes llevarte tu motosigma para que tengas tu propio medio de transporte. Se aprovecha ya mismo nuestro crédito directo para que lleves lo que quieras a tu hogar. Visítanos, almacenes, crédit, títulos y electrocoas. Felicidad al alcance de tus manos. Más noticias en Barranquilla. Ya se siente la preocupación por el inminente racionamiento que se avecina. Las autoridades distritales anunciaron tomar todas las medidas pertinentes ante estos hechos. Si en los próximos 15 días no ahorramos el 5% de la energía que utilizamos, nos estaríamos enfrentando al fantasma del apagón. Acatando el llamado del presidente Juan Manuel Santos de ahorrar el consumo de energía, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, pidió ponerse la camiseta y así evitar el apagón que se avecina en la ciudad. Vamos a ser responsables con este posible apagón o racionamiento que pueda venir. Será una política que hemos venido implementando y que sabremos de alguna manera u otra también transmitirle a la comunidad. Mario Brizales lleva más de 20 años con su negocio. Dice que vivió la época de los racionamientos en Barranquilla y que no quiere padecerlos porque por poco se quiebra su negocio. Un negocio de arte en el año 91 y eso fue fatal porque nadie llegaba al negocio, el calor y uno desesperado. Prácticamente había que desalojar el negocio y esperar que volviera la luz. Si no actuamos con precaución, los 1.109.000 habitantes de Barranquilla se verán afectados. ¿Usted se imagina sin el servicio de energía por mucho tiempo? Estamos en el momento ideal para tomar cartas en el asunto y contribuir al medio ambiente. Ginny Zopolo, Las Noticias 630, un compromiso con la verdad. Muy bien, caro y televidente, llegó entonces el momento de hacer una primera pausa aquí en Las Noticias. Así es, Lili, ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. Lili, ya regresamos con la verdad.